Y gráveme, por favor. No sé si también tenga el último de los videos que subió el que fuera director de Fonatur, Javier May, del Tren Maya. No sé si lo tenga por ahí, don David. Este video es el último que sube como director de Fonatur, Javier May. ¿Tiene audio, don David? Este video lo subió este fin de semana Javier May, quien deja de ser director de Fonatur debido a que buscará convertirse en gobernador de Tabasco, o por lo menos entrarle a la contienda rumbo a la gubernatura de Tabasco. Ya tenemos la carta de Javier May al presidente Andrés Manuel López Obrador, Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Dice así, estimado señor presidente, desde hace más de treinta años en Tabasco, nos unimos a su movimiento para darle al pueblo de México un mejor destino. Lo hemos hecho sin descanso, sin claudicar, siempre inspirados en el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. En todo este tiempo hemos estado a su lado en la lucha social y en el servicio público. En los años recientes del inicio de la cuarta transformación, echamos a andar el programa Sembrando Vida. Asumimos la responsabilidad de los programas para el bienestar, ayudamos a migrantes y damnificados por inundaciones, y recientemente hemos estado al frente del Tren Maya. Considero que en todos estos cargos y encargos que me ha confiado, hemos cumplido la misión y ahora es tiempo de continuar y consolidar la transformación, por lo que presento a usted mi renuncia con carácter de irrevocable a la Dirección General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, esperando el acepte para seguir honrando el compromiso de luchar siempre por el pueblo. Siempre le estaré agradecido por la oportunidad de hacer historia junto a usted. Ha sido un honor, presidente. Firma Javier May Rodríguez. Algo que mencionaba precisamente en la mañanera, en una breve mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Javier May deja Fonatur, deja ahora sí que encarrilado el Tren Maya y se va a buscar la gubernatura de Tabasco.